Se llama Walter Gudiad Danzey, tiene 59 años, es jubilado y ex combatiente de Malvinas. Walter, ¿cómo fue el momento en que le comunicaron que sería parte? Fue por los diarios nacionales que el Distrito Militar de Buenos Aires había hecho un sorteo y nos dijeron que nos fijemos en los diarios para saber el número de sorteo y el número de apuntes. ¿Qué tareas desarrolló durante la guerra y dónde? La tarea que desarrollamos, por ser arma de comunicaciones, estábamos nosotros de reserva, teníamos pozos zorros alrededor del Tom Hall, que era como una especie de teatro, y ahí hacíamos guardias de 24 por 48. ¿Cómo era un día en las islas? Bueno, un día en las islas era muy atípico porque no teníamos todos los días las mismas tareas, revisábamos las armas, limpiábamos las armas, estábamos en los puzos de zorro, hacíamos rondines, estábamos de guardia y cosas así, porque estábamos distribuidos en varios sectores y a mí me tocó estar en Puerto Argentina. ¿Un recuerdo que lo acompaña? Bueno, el primer recuerdo que me acompaña fue el primero de mayo, que fue el día que se inició los bombardeos, la guerra propiamente dicha en Malvinas, que eran como las 5 de la mañana, y ahí empezaron todos los bombardeos y nosotros estábamos en los pozos de zorro, contando clavos. Walter, ¿nos deja una reflexión de todo lo vivido? Bueno, la reflexión que me ha dejado la guerra de Malvinas es haber tenido la valentía y el orgullo por haber estado defendiendo nuestras sinas Malvinas.